Y con las tablas dinámicas, tenemos aquí la tabla origen, ya creamos una tabla, vamos a recordarlo, que para crear tablas dinámicas necesitamos tener una tabla, unos datos en formato de tabla. Si no lo tenéis, ¿vale? Pues aquí en el menú insertar hay una opción que se llama tabla, como ya está, sale en gris porque ya lo tengo en formato tabla. Que queremos cambiar, porque al poner el formato tabla no lo pondría en blanco, pero si queremos darle un color o un formato distinto, pues aquí la podéis coger. Bueno, ya los requisitos dijimos que tenía que ser una tabla tabulada, tiene que tener columnas con sus campos respectivos y no puede estar en blanco. Bueno, pues ya repasando esto, vamos a ir a insertar una tabla dinámica y vamos a hacerlo, pues con, bueno, ya aquí lo sabéis, que nos selecciona el rango con la línea discontinua y nos dice dónde la ubicamos. La vamos a ubicar en una hoja diferente y la tenemos aquí. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora mismo es que Excel te permite crear jerarquías, ¿no? ¿Y qué son las jerarquías? Pues lo que quiere decir es que podemos meter más de un campo dentro de una fila o en columnas, por ejemplo. Podemos aquí meter varios campos o aquí. Pues vamos a hacerlo. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a poner aquí cliente y vamos a poner artículo. Pues ya vemos que nos ha creado aquí la zona de los clientes y todos estos son los artículos que ese cliente ha podido comprar o demandar. ¿Vale? Mirad, va diferenciando lo que son los clientes con los, cada uno con sus artículos. ¿Que no te convence, por ejemplo, la tabla así? Pues podemos subir aquí arriba el artículo y mira cómo cambia, pone el artículo y quiénes son los clientes de ese artículo. A mí me gusta más así. Ponemos clientes y después artículo, a ver si me deja. Bueno, también al permitir que haya distintos campos, pues imaginaos que quiero poner aquí también ruta. Pues pongo ruta. Entonces, el principal organización de la tabla dinámica es la ruta, después van los clientes y después van los artículos. Bueno, vamos a hacer también una jerarquía de columnas. Por ejemplo, hay un campo que lo tenemos aquí, que es el campo fecha, que este lo toma, te crea varios campos. Es decir, te pone el campo fecha y te crea los clientes, te crea años y trimestres. Mira, si yo, por ejemplo, vengo aquí, le doy al botón de echarle al ratón, tengo una opción que se llama agrupar. Al agrupar, pues me viene que este campo, si nos vamos al campo fecha, tiene aquí los días, tiene los meses y tiene también los años. E incluso puede hacernos también por trimestre. Ahora mismo, si yo, teniéndolo así como lo tengo, si despliego aquí los trimestres, bueno, lo puedo... Como veis, esto de aquí nos indica que podemos expandir o contraer la tabla como aquí, ¿vale? Podemos ir contrayendo, que no sean los artículos, en fin, que nos permite ampliar y contraer. Pues ahora mismo aquí lo tenemos por trimestres, lo tenemos por meses y lo tenemos también por años. Porque la forma de agrupar que lo tenemos, ¿vale? Es meses, trimestres y por años. Lo podemos, por ejemplo, dejar, si yo quito ahora mismo aquí años, ¿vale? Y quito trimestres, pues me quedaría lo que es el meses, porque aquí, ahora mismo, si me voy a agrupar, ¿vale? Pues tengo los meses y tengo los años. Bueno, el principal agrupamiento ahora mismo sería de meses. Los tenemos aquí y va viendo los años, va metiendo de cada año, pues los meses relativos al año. Bueno, voy a dejar el campo fecha, voy a llevar aquí años y me pongo aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer también es crear el... Meter aquí el valor, el importe que es con el cual podemos hacer más cosas con ese campo. Vemos aquí que en la ruta tienda, al poner ya las cantidades, pues en cada mes me pone qué cantidad de dinero ha hecho esa ruta a lo largo de los meses. También por clientes y también luego ya ese cliente en qué mes ha consumido esos artículos. Bueno, la verdad que en la tabla dinámica, pues da muchísimo juego, ¿no? Bueno, ahora mismo yo, si quiero, por ejemplo, filtrarlo por fecha, si lo filtro por fecha, dejo aquí, quito la columna y pongo aquí fecha, veis que aquí aparecen todas las fechas. Puedo ir haciendo un filtro desde aquí, puedo seleccionar todas, ¿vale? En fin, que se puede hacer muchísimas cosas. Esto, conforme un ejercicio te va pidiendo una serie de cosas, pues lo puedes ir aplicando. Vamos a configurar, por ejemplo, el campo, voy a quitar aquí, lo voy a dejar aquí, en columna, en la fecha. Y voy a quitar también aquí los meses. Bueno, ya lo tenemos por años, ¿vale? Ahora mismo aquí tenemos el campo número y lo tenemos normal, como cuando escribimos un número, ¿vale? Pero si ahora mismo queremos cambiar un formato, lo podemos hacer. Mirad, desde aquí, en esta ficha que estamos aquí ahora mismo, tenemos configuración del campo en la barra de menús. Si me posiciono aquí, en el botón derecho del ratón, también tengo configurar campo, ¿vale? Y si me vengo aquí, también tengo la opción de configurar campo de valor. En este caso, como me he colocado en el campo importe, pues me va a decir qué es lo que puedo hacer yo en este campo. Aquí me pone como nombre personalizado, que me va a aparecer aquí, ¿veis? Suma del importe. Lo puedo, por ejemplo, quitar, ¿vale? Y poner otro nombre. Mirad, en este caso, si lo hago así y pongo importe, me va a dar error porque ya existe el campo nombre. Perdón, el campo importe. ¿Ves? Me dice el nombre de la tabla dinámica y ya existe. Entonces, no lo dejamos como suma, pero que sepáis que desde ahí también se podría cambiar el nombre. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es que con este campo podemos hacer todo esto. Dice, elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir sus datos. Podemos resumirlo por suma, por promedio, por ejemplo. Mirad. Por promedio ya no me sale aquí la suma, me sale el promedio y me hace el promedio. Es de cada año lo que ha habido en la ruta de tienda, en cada una de las rutas, en cada cliente y en cada artículo. Si volvemos aquí, perdón, aquí, nos vamos otra vez a la configuración del campo, lo dejamos en suma. Si me voy aquí a mostrar valores como, aparte de aquí podemos hacer todo este tipo de funciones. Si me voy a mostrar valores aquí, ahora mismo me sale en gris, no podía hacer nada porque pone, tengo la desactivada la opción de sin cálculo, entonces aquí no podía hacer nada. Pero, si despliego esta flechita de aquí, me pone cómo puedo presentar también los datos. Por ejemplo, voy a poner el tanto por ciento, total general. Pues ya me sale por porcentajes. Y me dice que la ruta tienda, ¿vale? Tiene un total general en esos años, 2015, el 5,51, el 6,25, el 14, el 300 porcentual. Que lo quiero hacer, por ejemplo, en vez de total general, yo que sé, por columnas, pues me lo haría igual. Por cada una de las columnas, pues me saldría el tanto por ciento. Es decir, que tenemos muchísimas opciones de ver en un momento determinado los valores por distintas opciones que tenemos, por filas, por columnas, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar sin cálculo. Lo dejamos así como lo tenemos antes. Y también podemos presentar los datos de esa manera. Otra forma que podemos hacer es que ahora mismo aquí el total de los importes lo tenemos sin poner, que es, no sabemos si son euros, si son dólares, en fin, pues lo hacemos lo mismo. No vamos a configurar campo. Y aquí hay la opción de formato de número. Le ponemos moneda. Aceptamos. Y ya nos ha puesto la moneda del euro en cada una de las cantidades. Bueno, también podemos ver distintas opciones. Mira, cuando nos metemos en la tabla dinámica, nos activa ya el menú de herramientas de tabla dinámica. Y tenemos todas estas opciones. Aquí vemos como tabla dinámica, si lo desplegamos, pues nos sale cuál es nuestro nombre. En este caso, pues la tabla dinámica número 2 sale el campo activo donde yo tengo el cursor puesto. Y aquí esto, insertar, segmentación de datos, esto luego ya lo veremos si nos da tiempo y si no vemos un gráfico de tabla dinámica sencillo. Tampoco os quiero exigir mucho. Tenemos aquí la opción de actualizar. ¿Vale? Lo que voy a hacer va a ser... Voy a quitar aquí, para que no sea tan grande la tabla, voy a dejar esto aquí. Voy a meter aquí por agente, que es la que más me gusta. Quito también el campo fecha. ¿Vale? Esta, sí, vamos a ver muy bien lo que quiero explicar yo ahora mismo. Si aquí ahora mismo en la tabla origen, ahí cambiamos un valor, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, total general de la ruta. Voy a cambiar aquí, mirad. Aquí tengo en clientes, tienda, 7177. A ver, entienda. Bueno, es que es un sumatorio. Hemos calculado la suma. Va a ser complicado verlo. Mejor lo vamos a ver así. Si yo añado aquí, por ejemplo... La fecha de hoy, vamos a suponer que estamos al 2 de abril del 2020. Si yo aquí pongo una serie de datos, aquí como la ruta, la primero en la ruta, o la que está clasificada, voy a poner que es este dato, ¿vale? Para que veáis bien la diferencia. Y me vengo a la hoja 1. Pues yo no he visto aquí ninguna ruta nueva. ¿Cómo puedo ver que la tabla original ha sido cambiada o ha sido actualizada? Pues si me voy a la herramienta de dinámica, aquí en actualizar, le doy actualizar. Bueno, actualizar todo es cuando hay bastantes cambios o tenga que actualizar ver las cosas. Pero aquí en actualizar ahora mismo, que he hecho un cambio, veis que me ha puesto aquí la ruta que he puesto. Ahora podemos hacer una opción a través del lenguaje Visual Basic, que a través de esa opción, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber trabajar en Visual Basic. Pero como me sé la formulita que tenemos que poner para que nos actualice la tabla, lo vamos a hacer ahora. Pues al hacer esa forma, sí que podemos en un momento determinado, cualquier cambio que hagamos en la tabla original, automáticamente hace los cambios también en la tabla dinámica. Bueno, aquí lo que he dicho, que podemos actualizar, podemos cambiar datos de origen, ¿vale? Podemos, bueno, cambiar de origen ahora mismo no lo vamos a cambiar, porque te pone aquí que si queremos la misma tabla o no, lo vamos a dejar la misma. Podemos hacer ciertas opciones, por ejemplo, borrar la tabla, si yo le doy a borrar todo, pues automáticamente me elimina la tabla. Puedo seleccionar, aquí tengo toda la tabla dinámica, ¿ves? Me está seleccionando toda. Si quiero, por ejemplo, los valores nada más, pues me selecciona los valores de la tabla. ¿Que quiero solamente las etiquetas? Pues me selecciona las etiquetas, que son los encadenizados de las columnas y lo que hay en las filas. ¿Que quiero mover la tabla? Pues la quiero a otro sitio, en este caso tenemos tabla origen y hoja 1, que la quiero mover a otra tabla, pues lo podría hacer igual, cancelamos. Luego tenemos aquí, esto ahora luego lo veremos cuando, bueno, hay que varias opciones para crear listas de fórmulas, esto ya es bastante complicado y que no nos vamos a meter en ello. Tenemos gráfico dinámico, que ahora lo haremos, y una opción también, que muchas veces igual, si no la sabes, dices, andas, le he dado aquí, ¿qué ha pasado? Que me ha desaparecido lo que es el asistente o el panel de los campos, ¿no? Que hay en nuestra tabla y no sabes cómo activarlos, para activarlos te vienes aquí. Pero si te la cierras sin darte cuenta y no sabes cómo hacerlo, pues aquí hay una opción, me tengo que colocar dentro, que se llama Mostrar. Nos permite mostrar botones de más o de contraer, ocultar los botones de contraer o expandir, encabezados de campo o la lista de campos, en este caso, que quiero que me muestre. Bueno, pues esta sería una de las opciones. Ahora vamos a hacer cómo puedo actualizar mi tabla. Voy a eliminar, por ejemplo, la fila que he añadido antes. La voy a eliminar. Y si veis aquí, no me lo he eliminado. ¿Pues qué tengo que hacer? Pues me tengo que venir a analizar la tabla, actualizar otra vez, y para que me quite ese registro. Pues, ¿cómo lo puede hacer Excel de forma automática? Pues, lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a utilizar el lenguaje de Visual Basic, que son macros, son órdenes que, todo esto que tenemos aquí, ya lo expliqué en Word, pues son macros. Son botones que son repetitivos y que tú le das al botón para que te haga una acción repetitiva determinada, ¿no? Bueno, pues el Visual Basic hace eso, que lo que hace es programa todas estas cosas, todas esas acciones. Como yo ahora mismo quiero que me actualice esta tabla, cada vez que haya un cambio en la tabla original, lo que tengo que hacer es meterme en el Visual Basic. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es guardar el archivo que tengamos de Excel, lo tenemos que guardar para habilitarlo como macros. Por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio. Y cuando le decimos guardar como, al buscar ya la ubicación, aquí en nombre del archivo y qué tipo de archivo quieres, tenemos que desplegarlo y guardarlo con un libro de Excel habilitado para macros. ¿Vale? Si no, no lo podemos hacer. Bueno, pues ya que lo tenemos, lo vais a notar que aparece como una especie de etiquetilla, cuando veáis así una especie, a ver si me la guardo aquí en el escritorio como libro de macros. Se ve muy bien cuando son macros, es como un signo de admiración hacia abajo y cuando lo veáis eso, pues te va a decir que ese libro contiene macros. Es que no sé dónde lo guarda, yo creo que lo he dado en otro sitio de envidios, no lo sé. Espérate a ver. Aquí, mirad. Este tipo de aquí, este símbolo, significa cuando veáis un icono de Excel con esta etiqueta de admiración, significa que ese archivo contiene macros. Y para que te valga esa macro en tu ordenador o en otro ordenador que vayas a manipular ese archivo, necesitas guardarlo así. Si no, por los macros que hagas en tu ordenador, pero no lo guardas. Para habilitar macros no te valdrían. Bueno, lo primero que voy a hacer para que también veamos como ahora mismo, aquí, en nombre de la tabla, me aparece tabla dinámica 2. Vamos a cambiarle el nombre porque, aparte de que lleva acento y todo eso, pues le voy a cambiar el nombre para que así nos venga más fácil luego hacer el Visual Basic. Le voy a poner prueba y para que me acepte el cambio le tengo que dar al intro o al intervalo y le tengo que confirmar con un intro. Bueno, pues ya sé que mi tabla, esta tabla, se llama prueba. ¿Qué tengo que hacer para meterme en el Visual Basic? Aquí en la hoja, en la etiqueta, le tengo que dar botón de hecho del ratón y hay una opción que se llama ver código. Y ya estamos dentro de lo que es el Microsoft de Visual Basic. ¿Vale? Bueno, para esto, ya os he dicho que hay que saber ciertos lenguajes. Si nos diera tiempo, podríamos hacer un formulario paso por paso para que vierais cómo se pueden hacer formularios con este lenguaje que tenemos aquí. Bueno, pues lo vamos a hacer ahora mismo. Bueno, ya una vez que hemos puesto, hemos cambiado el nombre y lo hemos guardado para habilitar la macro, ya estamos ya dispuestos a que nos acepten los códigos que vayamos a meter. Bueno, pues una cosa que tenemos que hacer es, aquí tenemos el general y el wordship. Pues le tenemos que habilitar que aparezca aquí, wordship. ¿Vale? Me ha creado ya lo que es el inicio del lenguaje que yo voy a utilizar y el fin. Y aquí, en este cuadrito, bueno, que este es para el objeto que yo quiero hacer y este es el procedimiento que vamos a seguir. ¿Vale? Tiene que, tenéis que tener activado la palabra activa. Ponerte activa. Es que no sé pronunciarlo. Bueno, eliminamos esto. ¿Vale? Vamos a eliminar este. Porque me interesa el objeto aquí. Nos posicionamos ahí. Y lo que tenemos que escribir es que nos active el pivot, la tabla nuestra de prueba para que vaya a refrescar cada cambio que haga. ¿Vale? Lo vamos a poner en inglés. Y si lo que tenéis que escribir, lo escribís. No hace falta que pongáis mayúsculas, minúsculas, porque te lo va a hacer luego él. Lo que sí es que esté bien escrito. Y como no sé pronunciar inglés, tenéis que apretaros bien las pilas en este sentido, porque es necesario que aprendáis inglés. Bueno, pues ya lo que hago es que aquí le indico cómo se llama mi tabla. En este caso le hemos puesto prueba. Sabéis que todo lo que sea texto se pone entre comillas. Bueno, pues esto le voy a decir que mi tabla dinámica, ¿vale? Cualquier cambio que se vaya a realizar, pues que me refresque, que lo actualice el cambio, ¿vale? Cada cambio que haga natal original, pues lo haga. Bueno, antes de nada, antes de salirnos de aquí, de esta ventana, estamos todavía en el libro nuestro. Lo único que nos ha salido, la opción Visual Vision, para que lo podamos hacer. Pero estamos en el libro. De todas maneras, antes de salir de este lenguaje, lo que hacemos es que le damos a guardar. Una vez que le damos a guardar, pues ya cerramos. Y ahora ya, supuestamente, ¿vale? Mi tabla dinámica se llama prueba y analizar todo. Si le doy ahora mismo, no me cambio la tabla porque no he hecho ningún cambio y no tengo por qué hacer ya esto. Lo que tengo que hacer es, me voy a la tabla original y voy a ver, ahora mismo, automáticamente, supuestamente, me tiene que hacer el cambio que yo haga. ¿Vale? Pues vamos a posicionarnos aquí y vamos a poner, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho antes. Estamos a 2 de abril. Me vengo aquí a tienda, a la ruta, porque era la que está como primer criterio. Y voy a poner esto. Supuestamente, cuando yo me vaya a la tabla dinámica, me ha tenido que, pues algún error ha tenido. Bueno, vamos a ver que se me sale. Si añadimos aquí otra vez, vamos a poner dos o tres filas. 0, 2, del 0, 4, del 2020. Nos vamos aquí a la ruta tienda. Le doy al intro. 0, bueno, aquí he puesto 0, 4, espera. Vamos a ver si no la actualiza. No la actualiza, ¿veis? Voy a poner otra vez, como se me ha quedado antes, engancha la macro. A ver, para ver el código, si lo tenéis así y os sale. Así es que me he dado un error, pero... Tenéis que tener esa instrucción, ¿vale? Que te active en la tabla principal, la que sea la de origen de datos. Que te actualice, que te refleje todos los datos en la tabla dinámica prueba, ¿vale? Bueno, pues, cada vez que vayamos a hacer un cambio en nuestra tabla, voy a eliminarlo, a ver si no lo elimina. Elimino estas dos tablas, estas dos filas, perdón. Lo elimino y si me voy a la tabla dinámica, pues también me las elimino. Bueno, ya no tenemos que ir aquí al menú analizar y actualizar. Cada vez que vaya a haber un cambio en la tabla original, tener que estar dando actualizar o actualizar todo, ¿vale? Pues, con esa instrucción, con esa macro visual basic, pues cada vez que haya un cambio, tanto de cantidades como de registros, como cualquier otro tipo de cambio de información, pues te lo va a actualizar y te lo va a hacer... No tienes que estar actualizando constantemente. Bueno, espero que os haya servido algo de ayuda, ¿vale? Y como voy a ir poniendo más ejercicio de tablas, os iré poniendo, pues, espero que hayáis cogido el concepto.